El Secretario de Seguridad Pública del municipio de Celaya, Roberto Hugo Arias García, aseveró que para fin de año estarán cubiertas las 120 plazas de policías que fueron dados de baja el año pasado por no aprobar los exámenes de control de confianza. La diferencia con el año pasado es que el año pasado en control de confianza se dieron aproximadamente 120 policías de baja, hoy van aproximadamente 18, 19, entonces creo que no nos ha impactado tanto como el año pasado. Pero yo creo que hablamos de 10, 15 plazas ya por cubrir. Para estar con el número que teníamos hace dos años aproximadamente, eso sin números no puedo decir, pero creo que vamos bien. La situación es que en lo que se cubren y en lo que agarran experiencia, pues se tardan aproximadamente dos años los policías nuevos en agarrar el colmillo que se necesita para hacer bien su trabajo. Yo pienso que al terminar este año vamos a tener ya cubierto todo. Luis García, Zona Franca.